Días después de la muerte de Kobe Bryant, en un accidente de helicóptero el cual también se cobró la vida de su hija de 13 años, Gianna, y de otras muchas personas que iban a bordo, muchas celebridades han expresado su conmoción y dolor en las redes sociales. Y eso incluye a la actriz Olivia Munn, quien desde entonces ha revelado que, justo antes de su muerte, estaba trabajando en un proyecto muy especial con la estrella de la NBA. En Instagram publicó un conmovedor tributo, el cual comenzó con, Kobe, has sido un amigo maravilloso, siempre positivo, atento, comprensivo, confiable y sumamente brillante. Luego, la actriz reveló que se suponía que los dos se reunirían días después para debatir algunas ideas sobre un nuevo proyecto en el que planeaban trabajar juntos. Y luego de enterarnos sobre los detalles de ese proyecto, podemos decir que es, bueno, bastante desgarrador. Bryant, una leyenda del baloncesto que será incluida en el Salón de la Fama del 2020, tenía solo 41 años en el momento de su muerte. Puede parecer que los fans lo conocen desde hace casi toda su vida, y eso es porque, bueno, es así. El deportista comenzó su carrera profesional en el 96, momento en que era el novato más joven en la historia de la NBA. Como una de las pocas estrellas del deporte, que era hasta conocido por solo su primer nombre, pasó unas increíbles 20 temporadas con los Lakers. En su post de Instagram, Munn habló del gran mundo entero que Bryant estaba dando vida en Granity Studios, la compañía multimedia que él creó, para compartir historias inspiradoras. Ella escribió, Estabas creando todo un mundo desde cero, desde continentes, océanos y ríos, hasta árboles e incluso las hojas de esos árboles. Munn reveló que ella había compartido con él sus ideas sobre el significado de las estrellas en el cielo. Estas ideas fueron inspiradas por sus amigos, quienes habían perdido trágicamente a una hija de cuatro años por causa del cáncer. Todo partió desde la adorable explicación que los padres le habían dado a la hermana menor de la niña. En lugar de decirle que su hermana había muerto, los padres de la niña le dijeron que Billy se convirtió en una estrella. Munn compartió esta historia con Bryant, y juntos planearon contar las historias de todas esas estrellas que alguna vez estuvieron vivas, para de esa forma ayudar a los niños a aceptar la muerte sin tener miedo. Afligida, pero quizás buscando consuelo para sí misma al igual que sus seguidores, Munn recordó a todas las pequeñas y grandes estrellas y le dijo a su amigo, Ahora eres una de ellas. El conmovedor mensaje terminó con Munn enviando su amor a la viuda de Kobe, Vanessa, como así también a sus hijas. Al despedirse, ella le dijo a Kobe, Descansa en el amor, amigo mío. Te buscaré en el cielo. La colaboración de Munn con Bryant no fue el único proyecto que se vio interrumpido por el fallecimiento del deportista. El novelista brasileño Paulo Coelho reveló a Associated Press que Kobe había sido fan de su bestseller alegórico, El Alquimista, al punto de que ambos habían planeado ser coautores de un libro infantil. El libro, que combinaría los temas de deportes y magia, estaba destinado a mostrar a los niños desfavorecidos cómo podían superar la adversidad. Aunque Coelho admite estar abrumado por las peticiones de los fans que le rogan que termine el libro como tributo a Bryant, en su lugar optó por deshacerse de todo lo que se había avanzado en el borrador, alegando, Este libro ha perdido su razón. Sin embargo, continuó diciendo que algún día podría escribir sobre lo que aprendió de la leyenda de la NBA, llamándolo una persona más grande que la vida. El escritor añadió, De igual manera, ese libro infantil ya no tenía sentido. Aunque nos sentimos privilegiados de haber sido testigos de la fenomenal carrera de Kobe en el baloncesto, es simplemente triste pensar en todo lo que pudo haber logrado en sus demás carreras como autor, cineasta y defensor de los niños. Si bien es comprensible que Coelho, Mann y otros colaboradores de Kobe actualmente se sientan demasiado tristes como para continuar llevando a cabo los proyectos que planearon juntos, tal vez el tiempo cure esas heridas y en un futuro nuevamente se sientan aptos para retomarlos. Y utilicen estas cosas inspiradas por Kobe para crear obras que sirvan como tributo para el legendario icono del baloncesto. ¿Cómo puedes inspirar a una persona para luego inspirar a otra persona, que luego inspiras a otra persona? Y es así que creas algo que creo que dura para siempre.